Esta vez el conocido mercado La Elbelinda fue el punto de decomiso de panetones a cargo del personal de la Sugerencia de Salud. En total fueron 300 panetones de distintos empaques que no contaban con registro sanitario. En este caso hemos continuado con las actividades de supervisión y fiscalización dentro del Plan Navidad Segura 2017 y el día de hoy el equipo de fiscalizaciones de la Sugerencia de Salud ha salido a hacer un operativo en el mercado La Elbelinda sobre todo para hacer la verificación de que lo que se esté expendiendo tenga registro sanitario y no sea nocivo para la salud de la población. El resultado es que hemos encontrado algunas panaderías que han estado elaborando panetones sin registro sanitario y esos productos se han decomisado. Se han decomisado seis panetones grandes y también 300 panetones, panetoncitos chiquitos que generalmente se adquieren para el tema de las chocolatadas. La funcionaria de dicha área, Liriola Alayo, señaló que en estos operativos inopinados también se han incautado insumos vencidos encontrados en mercados y panaderías de la ciudad. Sí, dentro del mismo mercado La Elbelinda funge un puesto como una panadería, pero en realidad dentro de un mercado es muy complicado que funcione una panadería. Entonces, por esas razones es que probablemente no hayan tenido las mejores condiciones para la fabricación de estos productos y por eso se ha procedido al decomiso correspondiente. Agregó que hasta el momento se han inspeccionado más de 20 panaderías, de las cuales varios de ellos no cuentan con su documentación reglamentaria. Sí, en realidad aquí viene el lema que dice que lo barato sale caro. En realidad estos productos, por este tema de que no tienen registro sanitario, se dan a muy bajo precio y es por eso que están más al acceso de la población. La recomendación sería de poder comprar panetones comenzando en lugares formales, en tiendas formales o en panaderías formales. Eso nos va a garantizar que por lo menos tienen su registro sanitario y que eso asegura que el producto que se está expendiendo de sinopo no va a causar ningún daño para la salud de la población.